Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tras tanto vamos a pasar con mi compañero Mauricio Hernández, quien nos tiene lo que ha acontecido en estas últimas horas. Buenos días, Mauricio. Gracias, Idalí, Horacio, muy buenos días. Les comento lo más relevante ocurrido en esta guardia policíaca. El choque entre una motocicleta y un automóvil la noche de ayer cobró la vida de un joven de aproximadamente 20 años conductor de una motocicleta color negra 125. Por varios minutos, la circulación de la avenida Lago Chem en dirección hacia la avenida Río San Joaquín al cruce con la calle del Lago Gran Oso en la colonia Pensil Norte, perímetro de la delegación Miguel Hidalgo, fue cerrada por la policía, quien acordonó la calle para facilitar las labores de los peritos al quedar el cuerpo del joven en medio de la calle. Amigos y familiares quienes no daban crédito de lo sucedido se mantuvieron fuera del cordón en actitud agresiva debido a que el conductor del automóvil, el cual se desconocen características, logró escapar con rumbo desconocido. El cadáver que quedó a varios metros de la motocicleta fue levantado por los peritos, quienes lo trasladaron al anfitriato de la delegación Miguel Hidalgo, donde continuarán las investigaciones. Hidalgo Horacio, esto fue lo más relevante ocurrido en esta guardia policíaca. Nosotros regresamos los micrófonos al estudio de Canal 28. Buenos días. Buenos días, Mauricio. Gracias por tu trabajo mientras algunos de nosotros dormimos.